Bueno amigos, última entrega de Fall Guys De la beta cerrada que jugamos Momentos de piquis y pues quedan por ver Momentos graciosos, carreras y Atropelladas con golpes de todo Ya sabéis como funciona esto, así que no me entretengo mucho más Y os dejo con todas las risas que nos vamos a pasar Espero que os guste y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Bueno, vamos a ver, uff, madre mía Recuerdo esto Uy, estáis en primera fila, eh Vamos, vamos, vamos Ay, ay, saltamos todos equilibrados No, 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 no ¿Cómo se desbalancea esto, niño? No, 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 no Ya me han tirado, ya me han tirado, ya me han tirado Que baje la rosa Madre mía, si estamos en la maría y no baja ¡Vadame! Pero dejar de saltar Es que hay gente abajo del todo Panto para abajo, panto para el lobby ¡Venga, vamos para el pozo! ¡Uff, aguanto, 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 aguanto! ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Ahí va! ¡Al azul! ¡Vamos, que estoy a puntito para llegar, ya, eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Tiene el azul! ¡No! ¡Bájalo! 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 ¡Buenísima! 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 ¡Venga, vamos! Natalia, que estoy... ¡Sago atrás tuya! ¡Ay! ¡Ay, que me he caído! ¡Vale, vale, vale! Seguimos, seguimos ¡Venga! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Voy para el amarillo! ¡Voy para el amarillo! ¡Me voy para el amarillo! ¡Que baje el morado, que baje el morado! ¡Ahí estamos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uy, hay muchos delante, eh! ¡Uy, va! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡El amarillo, el amarillo! ¡Me he ido el azul, me he ido el azul! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Aguanto, aguanto! ¡Avanzo, avanzo! ¡No, no, no, no! ¡Que esto baja mucho! ¡No me parareis! ¡No me parareis! ¡Os voy a esquivar a los dos! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Gafados! ¿Qué es esto? ¡El primer equipo que complete gafado quedará eliminado! ¿Cómo? Vale, es como la cola. Es como la cola. Sí, pero... Pero al revés. Tú tienes que coger. Cuando tienes tú el polvillo, tienes que coger ahí. ¡No, no, no, no! ¡Que me sigue uno! ¡No, no, 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 no! ¡No he saltado! ¡No, que me van a coger! ¡Que me van a coger! ¡No me ha cogido, no me ha cogido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Como esquivo! ¡Como esquivo! ¡Oh! ¡Pero coger a los del equipo contrario! ¡No coges a los del otro equipo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No me han cogido! ¡Uy, que buena! ¡Como esquivo! ¡Quedan cuatro nuestros! ¡No! ¡Me han cogido! ¡Me han cogido a mí también! ¡Vale, yo! ¡Le has dado a uno! ¿Cómo se le da? ¿Cómo se le da? ¡Al SIFO, al KISS izquierdo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Los hemos clasificado! ¡Me han cogido el final! ¡Pero me he vengado! ¡No soy chicle! ¡Ahora soy azul! ¡Como azurillos ahora! ¡Uf! ¡Como cae, ni! ¡Como cae! ¡Criba! ¡Esto sí que es una criba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Venga, que usted va a que ir a todos al lado! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguid al mapache atropellado! ¡No me agarre, no me agarre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo he echado para el pirata y lo he echado para atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! ¡Vamos! ¡Con cabeza! ¡Con cautela! ¡Controla los obstáculos! ¡Que aquí es casi mejor aguantar un poco y llegar bien! ¡Uy! ¡Uah! ¡Ya me llevo ya la pelota! ¡Y esa también! ¡Uy! ¡Esa la he esquivado! ¡No, no! ¡Que me han tirado! ¡Me cago en mí! ¡Uff! Esto es difícil de pasar, ¿eh? ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Por! ¡Madre mía! ¡Por! 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 ¡Porque ya llevo 10! ¡Por lo menos! ¡No! ¡Que tengo aquí la lava en el culo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esa es, esa es, esa es! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Agua ahí! ¡Buenísima! 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 ¡No! ¡Me he caído al final! ¡Vamos, Hulk! ¡Que te sigo! ¡No! ¡Que me he vuelto a caer! ¡Que me he vuelto a caer! ¡No lo puedo caer! ¡He quedado primero! ¡Jajaja! ¡Vamos ahí! ¡Uff! ¡Que no te atasques! ¡Que me he quedado el último! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡Tengo que llegar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Calma, calma! ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¡Que haces eso! ¡No haces eso! ¡No, no! ¡La lava, la lava! ¡Que viene la lava! ¡Cabrón! ¡Calma, calma! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Pero por qué! ¡Jajaja! ¡Pero por qué! ¡Jajaja! ¡Pero por qué! ¡Jajaja! ¡Al final! ¡Oye, que poco se han clasificado, ¿no? ¡La pelota! ¡Con ocho! ¡Que eso es uno con cada pelota! ¡Dos por pelota! ¡Hala! ¡Que guapo! ¿Que color eres? ¡Amarillo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, portero! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Hay dos, hay dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Van a meter un gol! ¡Vale! ¡El gol del azul! ¡No pasa nada! ¡Seguimos! ¡Cuidado! ¡Que esta gente controla! ¡Tienen buenos cabezadores! ¡Dale! ¡Remata, Nandes! ¡Remata un cabezazo! ¡Limpio! ¡Como tú sabes! ¡Que porterazo! ¡Una palomita! ¡Nandes, para lo todo! ¡Benji Price! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo de nuevo! ¡Di que sí! ¡Ay, ay! ¡Como se nota que ahora tiene un portero! ¡Vamos! ¡Y empieza la remontada! A ver, atentos, atentos. ¿Qué viene? Viene por la banda Incorpora Llega al defensa No puede con él Le regatea, le dibla Se juntan dos en el medio Viene en la pelota ¡El portero está atento! ¡Despeja! ¡No! 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 ¡Claro! ¡El doble con ahí! ¡Salta! ¡Purísimo! ¡Alante! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Eeeeh! ¡Por el hueco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamoooos! ¡Abre la puerta! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Que sale! ¡Empuja que sale! ¡Uy! ¡Pero porqué empuja más fuerte desde allí! ¡Oh! ¡Me voy por ahí! ¡Cuidado con los chupachus! ¡Que hacen pum pum pum! ¡Oh! ¡Me ha dejado fino Filipina! ¡Vamos! 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 ¡Esa es! ¡Aguanto! ¡Paso! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamoooos! ¡Vale! ¡Llevo una cola! ¡Uy! ¡No! ¡Eeh! ¡Simplemente intentar que no te la quiten! Y aguantar hasta que no ve el tiempo! Si... Tu equipo tiene más colas que el resto... ¡Uy! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Perdonad! ¡Perdonad! ¡Que os lo he traído! ¡Que os lo he traído! ¡Que os he liado! ¡Estáis tranquilos ahí! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me voy a quitar! ¡Oh! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Mira! ¡Yo aguanto coger una cola! ¡Coger una cola! ¡Aguantar! ¡El azul tiene dos solo! ¡Veinte segundos! ¡Alguna colita por ahí! ¡Esto está ahí! ¡Que ahí viene uno Mike! ¡Nada! ¡No! ¡Ay vamos! ¡Que te like está de yo! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡He saltado, he esquivado, he esquivado! ¡¡Que tenemos dos! ¡No! ¡He aguantado con la cola! ¡Hola! ¿Lo he eliminado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡A la criba! ¡A la! ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡No, no, no, no! ¡Ay, joder! ¡No me dejo salir! ¡Hola! Esquiva y cae. ¡Ah! Este es el de las frutas. Bueno, estáis eliminados, ¿no? Todos. ¡Sí! Vale, voy al lobby. ¡Si me dejan! ¡Vaya! Natalia, faltas tú. Voy. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Desportazo. ¡Vamos! 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 ¡Vaamooo! ¡Vaim primero! ¡Vaim primero! Uff, he saltado, he saltado a la puerta He saltado a la puerta Me han tirado No se hemos quedado aquí Natalia A la de medio A la de medio Vaya, vaya Espera que no me voy a dejar entrar Venga, pasao, pasao He saltado, he saltado Se me queda el ultimo, no, ¿por qué? Que no llego, que no llego No ¡Vamos! ¡No, en la puerta! ¡En la linea de meta! ¡Pero hablando sobre ella! ¿Pero por qué? ¿Por qué me han hecho esto? Y yo salgo el ultimo En todo el medio Osea, me voy a comer todo Uy, la primera parte ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero qué es eso? ¡Menuda crema! ¡Ja, ja, ja! ¡Enlander, para pa' la punta! ¡Para pa' la punta! ¡Sigue subiendo! ¡Sube! ¡Enlander, sube! ¡Yo te empujo! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ahí está! Vamos ¿Qué ha hecho? Espera, 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 espera Aguanta, aguanta Aguanta, no tienes prisa, va bien de clasificación Buenísima, buenísima No vas a dejarla atrás ahí, parao No, anda arriba, anda arriba No, no, anda arriba ¡Uh, qué buena! ¡Vámonos, que ya los tienes! ¡Están aquí! ¡Ya llegaron! ¡Lleva el palomino! ¡Que nos ha caído el palo! ¡Jajaja! Cuando estés Natalia, le das Evidentemente no está ¡Eso parece! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Aquí nos despedimos! Y si encontráis a Natalia, hacérnoslo saber Porque todavía la estamos buscando Un placer a todos, nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dale! ¡Vamos!